No nos sorprende, comprendemos que hay toda una política de xenofobia institucional y seguramente de xenofobia personal desde la más alta esfera de la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá. No hay otra explicación a eso. Si bien es cierto que puede haber interpretaciones sobre los argumentos, las razones y las consideraciones de la respetada y honorable alcaldesa mayor de Bogotá, no es menos cierto que es una declaración desafortunada. Sobre todo utilizando para ello un evento grave, luctuoso y delictual, como es el lamentable fallecimiento del oficial de la policía de Bogotá. Aso Venezuela ha intentado, en exteriores oportunidades en que ha incurrido la señora alcaldesa mayor de Bogotá, hacerle saber que sus declaraciones son impropias de un funcionario público. Sobre todo contra una población, un número importante de habitantes de la ciudad de Bogotá que tienen protección constitucional. Bastaría simplemente leer el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia. Las respuestas han sido omisivas. Esas respuestas omisivas nos han obligado a tutelarnos para tratar de obtener respuestas a nuestras peticiones. Y, por supuesto, la maraña, el entramado del Poder Judicial ha hecho nula la posibilidad de obtener una respuesta satisfactoria. ¿Estamos de brazos cruzados? No. Estamos dispuestos a seguir haciendo lo que hacemos los migrantes venezolanos en Bogotá, principalmente, que es ser decentes, honrados y trabajar conforme a la ley y a nuestros deberes, señor Luis Carlos. Señora Ponte, usted dice, no nos sorprende. ¿Por qué no le sorprende lo que dijo la doctora Claudia López? Básicamente, no nos sorprende, don Luis Carlos, por cuanto hemos comprendido que hay una línea de discurso y hay una línea de actuación que no acompaña a la migración venezolana en Bogotá. Seguramente hay esfuerzos institucionales. Le comentaba ayer a una persona de su equipo de producción que nos extraña mucho, porque hoy, precisamente, don Luis Carlos, tenemos un evento promovido por la Alcaldía Mayor para dar difusión al Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos. Y ayer, la jefa de ese instituto, que está haciendo un esfuerzo importante, hace lo que hizo a través de los medios de comunicación. De modo pues que hay, seguramente, una distorsión, hay una circunstancia que hace incomprensible la política institucional de la propia Alcaldía Mayor de Bogotá, toda vez que la lideresa de la Alcaldía piensa una cosa y los institutos de la Alcaldía hacen otra. Señor Aponte, con los buenos días, le saluda William Calderón. El Código Penal Colombiano, en el artículo 134A, advierte que está penalizado en la justicia colombiana cualquier acto de discriminación, incluida la xenofobia. ¿Podría esto servir de base para una eventual denuncia contra la alcaldesa de parte de ustedes? Nosotros no tenemos interés en hacerlo ni en querellarnos con ella. En todo caso, creo que hay suficientes resortes institucionales en Colombia. Hay instituciones fundadas, fortalecidas, serias y de amplia trayectoria constitucional, creadas así por el constituyente del año 91, que deberían hacerlo. Ahí está el defensor del pueblo que debería decir algo, porque los migrantes venezolanos, don William, don Luis Carlos, somos habitantes de Bogotá y tenemos una protección específica contenida en el artículo 100 de la Constitución Política. Es importante hacerle saber a la audiencia que el artículo 100 de la Constitución Política, que habla de los extranjeros en Colombia, es uno de los pocos artículos que tuvo el convenimiento, que tuvo el acuerdo de los padres de la Constitución Política colombiana. Y en este artículo se reconocen los mismos derechos a los habitantes. Se les reconoce como habitantes, es decir, se les incorpora a la nación colombiana. De modo que es sencillo de entender que los migrantes venezolanos, en la condición que sean, regulares e irregulares son habitantes y requieren protección. Si la máxima autoridad de la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá tiene a bien no protegernos, esa es una actitud que debería ser reclamada, bien sea por el defensor del pueblo, bien sea por la Fiscalía de la Nación o, en su defecto, por la Procuraduría, que debe guardar el orden público en todo caso. Señora Ponte, ¿ustedes en la ONG han logrado registrar hechos de violencia en las redes o que trasciendran a la vida real por estos prejuicios como el de la señora alcaldesa Claudia López? Sí, y los tenemos diferenciados de la manera siguiente. Desde ayer mismo hemos recibido información de compatriotas venezolanos con estatus regular, es decir, con visas, cuyos caseros, por así decirlo, los arrendadores, han iniciado procesos para terminar los contratos de arrendamiento porque de la noche a la mañana ya no quieren tener a extranjeros, entre comillas, arrendados. Hemos tenido también otra suerte de circunstancias con trabajadoras sexuales de la localidad de Santa Fe que, a pesar de tener una exigua situación, digamos, individual, por la naturaleza propia de la actividad de trabajo sexual que ofrecen, ahora son todavía mucho más disminuidas en su actividad. Es importante hacer saber que en sectores del sur de la ciudad hay circunstancias importantes en las que ya no se ofrecen los créditos, no solamente para los pagadiarios de los venezolanos que utilizan esas dependencias para subsistir o cohabitar con otros migrantes venezolanos, sino que además no reciben los créditos para obtener las mercancías que seguramente ofrecerán a través del trabajo informal en las diferentes calles de las localidades de la ciudad de Bogotá.